Hubo una medida judicial en el marco de la causa de maltrato de animales. Esta investigación se realizó a raíz de unas publicaciones, de unos videos que circularon por las redes sociales, en donde un grupo de personas, precisamente Carrero, realizaban una competencia que consiste en medir la fuerza de los animales equinos. Es una competencia antigua, comúnmente conocida como chihuahua de animales. En este sentido, llevamos a cabo la medida judicial en la fecha, en el barrio Alejandro Heredia, en donde arrojó un resultado positivo, ya que se logró el secuestro de los carros a tracción a sangre y de los animales utilizados para esta competencia ilegal, y en donde los animales sufren un maltrato. También se secuestraron otros equinos, en total cinco, con signos de maltrato, un arma de fuego, una pistola 9 milímetros, y otros elementos también relacionados con esta causa. Se procedió a la aprehensión de dos personas en el domicilio allanado, una persona por la causa en cuestión, que es el maltrato, y otra por la aportación ilegal de la arma, que sería el artículo 189 bis. Estas personas fueron puestas a disposición de la justicia, uno a disposición de la unidad fiscal en lo criminal, por la tenencia ilegal del arma, y la otra en disposición de la unidad fiscal de decisión temprana.